Música Señor, señora, no sea indiferente, andan a mujeres delante de la gente, que lo decimos a los que están allá. Señor, señora, no sea indiferente, andan a mujeres delante de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, andan a mujeres delante de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, andan a mujeres delante de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, andan a mujeres delante de la gente. ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡No somos una, no somos diez! ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Aló! No, solo estamos esperando una presentación que se está haciendo en este momento para dar lectura al pronunciamiento de todos los espacios, redes, colectivos y grupos de mujeres que nos hemos hecho presentes en esta movilización. ¡Empieza en mi cuerpo!